Ante un posible incremento de casos de COVID-19 en México que obligara al cierre de unidades de alimentos y bebidas, el sector restaurantero en Michoacán prevé afectaciones hasta del 90%, similares a las que hubo con la influenza H1N1. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Canirac, Alejandro Hernández, dijo que hasta el momento no existen repercusiones económicas pero que sirve en pánico entre la industria. Sin embargo, señaló que las aplicaciones móviles para comprar comida a domicilio ayudarán a que las afectaciones no sean tan drásticas y amortiguar la caída hasta en un 30%. Pero si en un pánico también ya en el sector restaurantero, porque vivimos épocas donde nos cerramos, porque tuvimos el año pasado cinco mensales, entonces ese pánico yo lo transformaría en una preocupación económica también. Las medidas sanitarias siempre han existido, no es un tema de hoy, el que las apliquen o no ya es responsabilidad de cualquier lugar, pero ya sabemos que el lavado de manos, el utilizar desinfectantes, los protocolos de refrigeración de los alimentos y el contacto de los mismos, esa es una constante, no debería de cambiar. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Oscar Zelaya, Agencia Cuadratin.